Hola que tal amigos y amigas tengan todos una muy cordial bienvenida a este mi canal ganando dinero facil, el dia de hoy les vengo a traer una pagina para que puedan ganar rublos simplemente haciendo unos sencillos trabajos con las redes sociales, es una pagina que tiene muchos años trabajando y sencillamente es una pagina facilisima de trabajar, el dia de hoy les vengo a presentar y se llama beca target, es personas que no han trabajado en ella y vienen conociéndola ahora, les estare dejando el enlace en la descripcion de este video para que puedan registrarse en ella y comenzar a ganar dinero, les explicare un poco lo que es esta pagina que es muy sencilla de trabajar, lo primero que se debe hacer en ella es vincular lo que son las cuentas sociales o las redes sociales que tengan ustedes, ella trabaja con beca, twitter, youtube entre otras, simplemente son unas tareas muy faciles de hacer asi como ven aqui en esta lista, donde ustedes despues de que hayan registrado sus cuentas o las hayan asociado a sus redes sociales en ella, lo que les pediran hacer simplemente son cosas como compartir, entrar en grupos, asociarse en canales de youtube, darle me gusta, etcétera retuitear ya sea en el caso de twitter, son tareas muy sencillas de hacer y que son muy buenas pagadas en esta pagina yo tengo ya un cierto tiempo trabajando y en general yo tengo ya ganado en esta pagina 348 rublos en total, por ejemplo aqui simplemente me piden que entre en esta comunidad una vez ya este en ella simplemente le doy a comprobar y se acredita el dinero en nuestra cuenta son cosas, son trabajos muy sencillos de hacer que no llevan sino simplemente unos segundos y que aparecen en la cuenta durante todo el dia, en este caso por ejemplo me piden suscribirme a este canal, simplemente lo que hago es darle a suscribir ya una vez este suscrito le doy a comprobar y se acredita el dinero en nuestra cuenta son trabajos muy sencillos como pueden ver, la verdad la pagina es muy facil de trabajarla y esta pagando que es lo muy importante aquí les estare mostrando una prueba de pagos que yo recibí hace pocos dias de 136 rublos de esta pagina ella envia los pagos de manera anonima, por eso no aparece lo que es el nombre de la pagina pero la pagina si paga puede durar unas horas, hay veces que puede durar un dia, maximo dos dias en llegar el pago pero la pagina siempre paga en este caso por ejemplo me pide es darle me gusta y le doy a comprobar la verdad se puede hacer muy buen dinero en esta pagina, alrededor de unos 5 o 8 rublos diarios se pueden hacer en puros trabajos en esta pagina mi recomendacion es que siempre tengan esta pagina abierta porque la lista no es fija sino que durante el dia se encuentran saliendo trabajos y una vez llegue algun trabajo la pagina te produce un tono avisando de que tienes algun trabajo por hacer y que obviamente lo que estan notando son trabajos muy sencillos de hacer y que no llevan sino simplemente unos segundos, la pagina esta trabajando de manera correcta esta pagando que es lo importante y la comparto con ustedes para que puedan sacarle provecho a esta pagina de todas maneras si tienen alguna duda de ella no duden en escribir aqui en los comentarios del video que con cualquier duda que tengan estare siempre con gusto en ayudarlos y darle alguna asesoria sobre esta pagina por ejemplo en este caso para aquellos que dan el error ellos siempre me dicen que espere unos segundos y despues vuelva otra vez a comprobarlo eso es normal simplemente uno espera un rato y otra vez le vuelve a dar y se aprueba el trabajo espero que les haya gustado este aporte amigos entren en esta pagina y puedan sacar una buena cantidad de dinero porque esta pagina de verdad que es muy buena y tiene mucho tiempo trabajando para aquellos que tambien esten interesados en utilizar ese mismo saldo y hacer tareas o compartir algun grupo de becadas de facebook de youtube de youtube tambien pueden hacer algunas campañas en estas pestañas realizando un pedido son muy facil de trabajar esta pagina les recomiendo mucho 100% una pagina que paga espero que les haya gustado este aporte amigos si les ha gustado regalame un like si no estas en mi canal suscríbete y activa la campanita para que estes siempre activado con las paginas que estoy montando para que ganes dinero desde la comunidad de tu casa hasta pronto hasta pronto hasta pronto mientras hasta pronto